Cosa que muchos cristianos no han entendido. Cristo jamás se resignó al dolor, jamás. Le plantó carne. Y con el dolor que sufrió, su muerte, que es el término del dolor, con su muerte nos venció nuestra propia muerte. De forma que todos los dolores de la humanidad experimentados en Cristo han sido vencidos en Cristo. Así por tanto, no hay que resignarse al dolor. Cristo jamás se resignó. Donde topó con el dolor, empujó. Y empujó con tal categoría, por ejemplo, con la alevosía de los fariseos, que le costó la vida. Empujó, y no le perdonaron que empujara contra sus instituciones, contra sus leyes, contra los sábados, y al final lo mataron. Pero luchó contra el mal. De esta primera parte concluimos, por tanto, que al mal no hay que resignarse. El mal no lo acepta Jesús. Hay que luchar sin credo a contra él. De hecho, el emblema del dolor es la cruz, y en la cruz fue crucificado nuestro dolor, y al final, en ella, se hizo la resurrección. Esto nos diera al segundo punto. Esto quiere decir que el dolor tiene un valor de purificación del hombre, más que de purificación, de logro del hombre. El dolor es aquello, sin lo cual, el hombre no lograría su propia grandeza. La gente que no ha sufrido, no tiene profundidad humana nunca. No hay ningún hombre que no haya sufrido y que sea hombre. Lo que no es humano puede no sufrir. Pero el sufrimiento depura al hombre. Le dijimos otro día que los existencialistas habían visto que el hombre en la muerte da su verdadera talla. El hombre que no ha muerto, como nosotros, todavía no se ha logrado. El hombre se logra en el dolor supremo, que es la muerte. Segundo punto, hay más talla. No solamente Cristo, con el dolor, se comporta valientemente, que no lo acepta, sino que lo ataca, sino que además, Cristo nos enseña, con su actitud, que el dolor no es nunca periférico. El dolor no está en la periferia del hombre. Ni Dios está como lo pensamos ahora, es importante. Cuando yo sufro, Dios me ve, ¿verdad? Sí. Cuando yo sufro, Dios me ve. ¿Desde dónde? Hombre, desde... Eso es lo que no es verdad. ¿Desde dónde me ve Dios cuando sufro? Desde dentro de mí, que sufro. Esto es muy cristiano. Cuando yo sufro, Dios no está en el cielo mirándome, a ver si aguanta, a ver si aguanta, como mirándonos todos. A ver si aguanta, a ver qué pasa. Una idiota no cristiana, el hombre está en el corazón, Dios está en el corazón del hombre. Dios es el ser del hombre. Cuando yo sufro, yo lo sufro profundamente en mi ser. Dios, primero, el dolor no es periférico en mí, sino que es profundo, es esencial. Yo sufro en mi jogollo. Y segundo, y cuando yo sufro, Dios no es periférico en mí, sino que es nuclear. Esto, querés ver, que cuando yo sufro, sufro en mi núcleo, y Dios que me ve sufrir, no me ve sufrir desde los arrabales míos, sino desde mi núcleo. O sea, que Dios y el dolor están en el mismo núcleo mío. Esto es importante. Como Cristo, hombre, que como Dios también sufre, en su interior. Nos hemos dado cuenta, el dolor es de tal categoría, que no está en la periferia del hombre, sino en su corazón, en su codón. Y segundo, y Dios está tan dentro de nosotros, que cuando sufrimos, no nos mira desde fuera. Nos sufre, y sufre con nosotros, desde dentro de nosotros. El dolor y el sufrimiento, con Dios en el corazón, son la misma cosa. Si esto es así, no tendríamos que habernos conducido dos términos que parecían antitéticos. Dios y el dolor. Si está el dolor, ¿dónde está Dios? ¿De acuerdo en la horcada? No lo pierdan de Dios. Si este chico sufre tanto, ¿dónde está ahora Dios? Noten que esta pregunta de la horcada es muy buena, es muy buena. Porque es la repetición de otra pregunta igual que... 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 Wolfman repite, que es espléndida. Esto da ante un ahorcado que agoniza. Pregunta, ¿y ahora dónde está Dios? Y que hace dos mil años se dio. Cristo agoniza en la cruz. Y sus enemigos dicen, si es Hijo de Dios, que venga y lo descuelgue. Es exactamente lo mismo con Dios. Ya es lo del ahorcado y lo de Jesucristo, están en el mismo corazón, en la misma regla. Si es Hijo de Dios, no dice que es Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y sufre tanto, tan espantosamente, que venga Dios y lo... lo baje de la cruz. No bajó, ¿no? Como el ahorcado tampoco bajó. Porque Dios está trabajando en ello. Veamos pues, esta idea segunda, que es la fundamental y la final. El dolor no es superficial. Siempre te está llamando la atención sobre algo fundamental en tu vida. Esto quiere decir que despreciar un dolor es despreciar un punto serio de tu vida. Segundo, y Dios, cuando asiste al dolor, nunca asiste desde fuera, sino desde dentro, desde mi ser. Luego el dolor y Dios se tocan. Por eso decíamos que el dolor y Dios son compañeros como Dios Santo Tomás. Justamente porque hay mal y dolor, debe existir Dios. Es más, Dios es la explicación del mal. Pues que el padre Renner, que tiene cosas tan geniales, decía, el dolor pertenece al mismo misterio de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el dolor es de tal categoría que pertenece a la cara de Dios que no nos explicamos, como la cara de la luna, bien igual. En Dios hay cosas que se explican y cosas que no se explican, ¿verdad? El dolor no se explica, bueno, se explica una existencia, pero filosóficamente he dicho que no. El dolor no se explica porque pertenece al mismo ser misterioso de Dios y a aquella cara de Dios misteriosa que nosotros no vemos. Fíjense qué tal categoría. O sea que lo que nos da la atención del dolor es que no lo entendemos. ¿Y sabéis por qué no lo entendemos? Porque no es de dimensión humana, sino divina. Pertenece a Dios el dolor. No que Dios sufra, sino que pertenece a la cara que no entendemos de Dios y por esto nos hace sufrir. Vamos al punto segundo y luego sacaremos las consecuencias después de la cena. Hemos dicho que Cristo tiene una actitud antiguo, lo ve, lo acepta y lucha contra él. Segundo. Pero es que además, Cristo ha dicho una cosa que llama mucho la atención. El dolor es de tal categoría que Cristo ha dicho que se sitúa él dentro del dolor. Esto es lo que no podemos olvidar porque lo olvidamos demasiado. Cristo está, pongamos, ¿dónde? En los que sufren, en los marginados, en los tristes, en los desamparados, en los desamparados, en las cosas tiradas de la vida. ¡Qué curioso! Cristo no ha dicho nunca, supongo que sí que está, que esté en los bajos, en los felices, en los triunfadores. No lo ha dicho. Posiblemente está, pero no ha dicho que esté. Es un misterio que está pasando. O sea que en los triunfadores Dios no está. A lo mejor sí, pero no lo sabemos, ¿cierto? Pero en el que sufre, en el que está siendo destruido, ciertamente está. Cuando yo soy feliz, a lo mejor no tengo a Dios. A lo mejor no, a lo mejor sí. Pues no lo sé. Cuando sufro, ciertamente tengo a Dios. Porque el sufrimiento es una cara que yo no ve de Dios, que me molesta, que me hace sufrir dentro de mí. Por esto cuando Cristo establece su doctrina, una vez que Él ha hecho de toda su vida una lucha contra el dolor, ha sucumbido al dolor, pero al final ha triunfado con la resurrección. Una vez que Cristo ha terminado con su vida, luego empieza la vida de los cristianos, por decirlo así, y Cristo nos ha dicho que está en los pequeños, en los desamparados, en los pecadores. ¿Se acuerdan aquello de Pegui? Pegui es un convertido. Y tiene una frase muy gónica. Dice, nadie puede hablar de Dios más que el pecador. Porque el pecador ha sufrido tanto, que cuando sufre, sin saberlo, tiene a Dios dentro de sí. Pero uno experimenta la presencia de Dios, es el pecador. Y su gracia al final se convierte, más la experimenta todavía. Volvamos al tema. Para Jesucristo, Él está en los desamparados, en los tristes, en los pecadores, en los marginados, en los que sufren, o, como estaba en su vida, en los leprosos, en los muertos, en los cojos, en los tuñidos, en los ciegos. Pero donde hay dolor, ahí está Dios, según Cristo mismo. ¿Y por qué será? Ahora, saquemos las consecuencias. En la pasión de Cristo, y en nuestra pasión, a lo junten las dos cosas, se da, sorprendentemente, y con un relieve especialísimo, esta realidad. Cristo sufre, como cualquiera de nosotros, un ataque del mal, que tiene tres dimensiones. El mal físico, piensen en la pasión, el mal psíquico, piensen en la mal desprecio, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, la incomprensión de los demás, y el mal social. Toda su doctrina ha caído, ha sucumbido. Una vez que Él invoca a Dios, y Dios no le libra de la muerte, los fariseos están seguros de que ellos tienen razón. Claro, se hacía Hijo de Dios, Dios no le ha ayudado, es que no tiene razón, la razón no tenemos nosotros, los que le hemos matado. Decía que era Hijo de Dios, Dios no ha acudido a liberarle, es de las razones nuestras. Entonces, Cristo tiene un ataque de tres frentes. El dolor psíquico, el dolor físico, y el dolor social. Hay en Cristo una tortura corporal cruel. Hay un fracaso, es tentorio de sumisión. Yo veanlo en la cruz, es el caso más estantoso de lo humano. Uno se va a ir predicando en nombre de Dios. Y ya al final, le clavan en la cruz, en nombre de Dios, y Dios ni se digna a aparecer para nada. Un hombre que hace una doctrina, contra la doctrina de los fariseos, los fariseos la aprehenden, lo matan, y Dios no defiende esta doctrina. Por tanto, es el fracaso del más radical, que un hombre en la vida haya tenido. Fracaso, es tentorio de sumisión. El tenedrecimiento de su propia identidad, el dolor destruye al hombre. Y Cristo quedó destruido, de forma que al morir preguntaba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Como si hubiese olvidado, no sintiera ya, que el mismo era Dios, en toda su presencia. Es un eclipse de Dios, en la vida de Cristo, que será siempre en el dolor. Está el abandono, ostentoso de sus enemigos, el descrédito de su causa, el triunfo rotundo de todos sus adversarios, el fracaso de todo un programa de vida. Dios que no ayuda, Dios se calla y se aleja, hasta que Cristo grita, ¿por qué me has abandonado? Y de hecho, en el momento de la muerte de Cristo, esta pregunta, como sabéis, queda sin respuesta. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y se hace en torno de la cruz, el silencio más absoluto, y Cristo muere en la total soledad. Dios se ha alejado de él. De forma que el sufrimiento, desnudó totalmente el alma de Cristo, y no quedó en el lugar de consuelo ningún. Esto que es la vida de Cristo, luego en nosotros, se traduce de forma que él nos dice, que está presente en los pobres, en los ignorantes, en los lejosos, en los publicanos, en los pecadores. Y ha dicho, y lo que hagáis a cualquiera de estos, a mí me lo hacéis. Por lo tanto, maltratar a un publicano, a un pecador, a un marginado, a una adúltera, es maltratar a Dios. notar que en ellos está presente el mal. De todos estos, gente de mal vivir, o gente despreciada, no se puede esperar nada a cambio. Si tú amas, o ayudas, a una persona maldita, a una persona que no tiene razón, a un marginado, no esperes recompensa. No se puede esperar nada de ellos. Con lo cual acabamos de decir, que cuando el dolor es total, vacía de tal manera el hombre, que a él que le quiere ayudar, le debe ayudar exclusivamente por amor, sin esperar recompensa de él. O sea, que el dolor coloca al que sufre en tal postura, que el que lo mira, o se aleja, como se aleja uno de un leproso, o se acerca a él, sin esperar nada de él, y por amor. Por tanto, el dolor, es aquella situación humana, que en el otro, despierta necesariamente el amor, que es la fuerza, y la respuesta más humana que se puede dar. Y aquí hay que hacer la pregunta, que veremos después de este momento. O sea, que el sufrimiento más atroz, en el hermano, despierta, o la huida, o el amor sincera. Lo cual quiere decir, que el dolor, es una presencia de Dios, porque el amor, es justamente Dios. Vamos a cenar, y después acabaremos, con su bienes. Mucho más breve que la primera, recogerá los datos, que hemos expuesto en la primera parte, y además, cerrará con la visión, de lo que es el dolor en Jesucristo. en síntesis, conviene recordar, que, la respuesta que Dios, nos da, al problema, y al misterio del dolor, no es una palabra. Esto quiere decir, que no es un discurso, ni es una filosofía. Esto debe quedar claro, porque si no, no entenderemos nada. lo que hemos dicho, en la primera parte, puede parecer complicado, difícil, claro, no se puede decir en una palabra, pero la respuesta, no es un discurso. La respuesta es una vida humana, la vida humana, la nuestra, es una respuesta, al dolor. Por tanto, no se trata de un discurso, no se trata de una filosofía, como he dicho, contra Leibniz, no se trata de una exposición filosófica. Se trata de que Dios, cuando ha querido darnos la respuesta, sobre el dolor humano, se ha hecho hombre, y ha aceptado el dolor, aceptado el desafío del dolor, ha luchado con él, y al final lo ha vencido. Esta es la respuesta, de la vida de Cristo. El dolor forma parte vital y viva, de la vida humana. Una vida humana sin dolor, no se lograría, se perdería estérilmente, como agua en la arena. Una vida humana sin sufrimiento, no es una vida digna del hombre. El sufrimiento, de una forma misteriosa, es el camino que el hombre tiene, para llegar a sin. Es curioso, pues, como Jesús, en toda su vida, que es de lucha contra el mal, al final, aparentemente, exteriormente, sucumbe al mal, de tal manera, que como hemos visto, es un fracaso total y rotundo, como nadie jamás, en la historia, ha experimentado. Para entender bien, esta situación, los griegos, acuñaron una expresión, que otro año, explicábamos aquí, y que hoy quiero recoger, puesto que, para esta segunda parte, es quizá la manera más fácil, de retener, lo que hemos dicho, en la primera, la parte negativa, la parte que no es filosofía, y lo que ahora, en la segunda, recogemos. Que recuerdan, que el credo, el credo es, el símbolo de la fe, y está montado, sobre doce artículos, que se fueron, pues, cosiendo, ilvanando, poco a poco, en una estructura. El credo, por lo menos, se hizo durante, doscientos cincuenta años, desde Nicea, hasta Calcedorno. Este credo, estuvo en manos, y fue manipulado, y trabajado, muy bien trabajado, por los padres griegos. Por tanto, contiene la teología, de los primeros siglos, en toda su profundidad. Ustedes recuerdan, que el credo, cuando, dice que Cristo, ha muerto, después de muerto, dice, y bajó a los infiernos. Creo que esta expresión, está explicada, pero hoy, es el día de explicarla, a fondo, justamente ahora. Los infiernos, no tienen que ver, desde luego, con el infierno. Cuidado, que parece que hay gente, que la confunde todavía. Una cosa, son los infiernos, y otro es, el infierno. Cristo no bajó al infierno, absolutamente. Los infiernos, es una expresión griega, y latina, inferna, que significa, lo más profundo, las profundidades, nada más. Por tanto, el credo, traducido al español, diría, Cristo murió, y bajó, a las profundidades. Ahí está el tema. San Basilio, es un padre griego, del siglo V, es un capadocio, grandes padres capadocios. Explica, helenísticamente, griegamente, explica, esta bajada a los infiernos. ¿Qué significa? Que Jesús bajó a las profundidades. Y dice San Basilio, la muerte de Cristo, que es la suma de todo dolor, luego hablaré unas palabras, de la muerte humana, la muerte de Cristo, que es la suma de todo dolor, le abrió, de par en par, a Cristo, las puertas, de todas las profundidades. Esto quiere decir, que si Cristo no hubiese sufrido, como sufrió, habría profundidades, que le estaban prohibidas. Nada más. Aplíquenlo siempre al hombre, porque lo que sucede a Cristo, hombre, nos sucede a cada uno de nosotros. Si no sufrimos en la vida, y cada uno tiene su propio sufrimiento, si no sufrimos nuestro dolor, hay profundidades que nos están prohibidas. Nunca las alcanzaremos. Y sigue San Basilio, muy bien. Cuando Cristo muere, no entiendas que Cristo muere, y que su sangre, gotea sobre el Calvario, y gotea sobre, moja un poco la piedra debajo del Calvario. La sangre de Cristo, que es el fruto del inmenso dolor de Cristo, taladró la tierra, hasta las profundidades de la tierra. Desde entonces, Cristo ha redimido, no la superficie de la tierra, no la superficie de la vida humana, no la superficie del mundo. La sangre de Cristo, taladrando desde el Calvario, llegó al eje de la tierra, y al eje de la vida humana, y al eje del mundo. No hay profundidad, a la cual no haya llegado, la sangre de Cristo. Por tanto, la redención lograda por el dolor de Cristo, como el dolor es profundísimo, la redención es profundísima. Y así, no tenemos un mundo lavado por encima, en la cara, sino lavado y redimido, hasta el cogollo del mundo. Nuestra vida humana, el ser del hombre, ha sido alcanzado, por la redención de Cristo, hasta lo más profundo. Y sigue San Basilio todavía. De tal manera, la muerte y el sufrimiento de Cristo, llegaron en su redención, portando la redención, hasta las profundidades, que a partir de entonces, el hombre, nunca bajará tan adentro de sí mismo, que Cristo no haya estado ya, en esa profundidad. El hombre nunca, alcanzará el pozo negro del dolor, tan profundamente, que en la profundidad del pozo del dolor, no haya estado ya Cristo. Y a partir de ahora, el hombre nunca experimentará, el horror de la maledicencia, o de la traición, el pozo de la traición, que en el fondo de este pozo, no haya estado ya Cristo, en su redención. Y el hombre nunca experimentará, el horror, la terrible presencia negra, de la muerte, el pozo de la muerte, sin que al final, cuando bajan, el fondo del pozo, no se encuentra con que Cristo, ya estuvo antes. Y sigue San Basilio todavía. Y recuerda, que Cristo entonces ha bajado, a lo más profundo, que tú te encuentras en el dolor, hasta lo más profundo del dolor. Si llegas a lo más profundo, ahí te encuentras a Cristo, que ya está. Cuando tú te mueras, y la muerte se te hace insoportable, y terrible, y se llena de tinieblas el mundo, cuando tú te metas por las tinieblas de tu muerte, cuando estés en el último rincón, en el más oscuro, ahí topadas con Cristo, que ha estado en lo más oscuro de la muerte. Pero recuerda lo siguiente, de todas estas profundidades, Cristo ha vuelto vencedor. Cristo ha estado en lo más negro del dolor, lo ha redimido, y ha venido diciéndonos, y este dolor puede ser redimido, e ingresado en la eternidad. Cristo ha estado en el horror más terrible, de la maledicencia, la traición. Ha estado ahí, pero ha venido redimiendonos. Y ahora toda traición y maledicencia, pueden ser aceptados como dolor, y empujan hacia la eternidad. Cristo ha estado en la profundidad de la muerte, y ha venido vencedor. Esto quiere decir, que cuando tú te mueras, en el último rincón de la muerte, donde parece que se agazaba ya, lo definitivo de la muerte, volverás de ahí, vencedor como Cristo. Y esta muerte, el último reducto del dolor, te llevará hasta la cumbre, y la alegría de la eternidad. El Viernes Santo, que es la bajada de Cristo a los infiernos, es el lugar donde se cuece, y se realiza la resurrección de Cristo. Cristo es totalmente vencedor de la muerte, porque la bebió toda. Cristo es totalmente vencedor del dolor, porque lo asumió y combatió todo. Cristo es totalmente vencedor de la noche y la tiniebla, porque ha estado en lo más negro de la noche y la tiniebla. Y Cristo es el Redentor de la vida humana, porque recorrió todos los caminos negros, todos los desiertos y todos los pozos de la vida humana. Por tanto, Cristo no sufrió tanto para redimirnos, cuanto para decirnos, ea que la respuesta de Dios, una inmensa verdad, una excursión por las tierras negras, el sufrimiento nunca se hace, sin profundizar en el hombre y sin que del último reducto más negro vuelva el hombre con el trofeo de una victoria que se llama la resurrección de la gloria definitiva. De otra forma todavía, el sufrimiento y el dolor es un misterio, forma parte de la cara desconocida de Dios, es un misterio, pero es un misterio como todo Dios de salvación. Hay salvaciones que no lograrás si no sufres. Hay alegrías que perderás para siempre si no las ganas derramando sangre. Hay profundidades de la vida que no conocerás jamás si no bajas a ella empujado por el dolor. Y hay sobre todo grandezas eternas que solamente cuando el hombre es capaz de sembrarse a sí mismo como una semilla y descomponerse en el surco no dan cosecha de eternidad sino solamente después de esta descomposición. Si el grano de trigo no muere no da fruto. Si muere da mucho fruto. Con lo cual yo terminaría con San Basilio diciendo estamos haciendo ahora un discurso del dolor y no hay que hacerlo. Estamos diciendo una palabra sobre el dolor y no hay que decirlo. El dolor no tiene más que una respuesta. La vida del hombre. Todo depende de cómo se ve. Y la vida del hombre no tiene más que una respuesta. La vida eterna. La vida eterna, por tanto, logra ser definitiva como la redención de Cristo. Si la redención de Cristo fuera total por la cáscara de la tierra sería total pero superficial la superficie. El dolor hizo que la redención de Cristo sea también vertical. No solamente la cáscara. El eje mismo de la tierra ha sido redimido. Si llegamos un día a la eternidad y le podemos decir a Dios Señor tu sonrisa me envuelve la cara será poca sonrisa. Pero si le podemos decir a Dios Señor el ombligo de mi ser el cogollo de mi existencia se ríe con tu sonrisa entonces nos habremos salvado de verdad hasta el cogollo. Pero para llegar al cogollo hay que sufrir. ¿Y por qué Dios quiere que suframos? Es una cosa querida positivamente por Dios. El dolor posiblemente posiblemente sí en el sentido de que Dios quiere la salvación total del hombre y para que la salvación sea total ha de llegar a las profundidades y a las profundidades se baja solamente por el dolor como se labra la tierra. Si no aras la tierra no logras ver su entraña ni logras sembrar en ella y menos logras desenterrar un mal gol romano que puede estar debajo de la tierra labrando la tierra partiéndola haciéndola sufrir la tierra da su fruto y su maravilla. Por esto Cristo insistía en que estamos ahora sembrando y si el grano de trigo se siembra en la tierra y se descompone con el dolor da mucho fruto. En síntesis pienso que la mejor comparación y explicación no teológica sino vital es la de San Pablo en la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos es magnífica solamente la leo ustedes llevarán a su casa el comentario. Es el capítulo 8 de la Carta a los Romanos a partir del verso 19 pero yo leeré solamente el 22. Dice así sabemos bien que hasta el presente la humanidad entera sigue lanzando un gemido universal con dolor con dolor con dolor este parco. Hay aquí una espléndida visión si tú te pones en una estrella y desde la estrella escuchas que visión de San Pablo sube desde la tierra un gemido universal toda la historia humana gine toda la presencia humana de hoy está gimiendo desde la tierra hacia las estrellas sube un gemido universal todas las criaturas están gimiendo y aquí el dolor sobrecogedora visión ¿verdad? O sea que desde arriba se nos ve como un inmenso gemido y se ve la historia los pasos largos de la humanidad primitiva gimiendo en la tiniebla de las noches de los tiempos gimiendo lo que sube de tanta aventura humana es un altísimo gemido ¿sí? pero San Pablo lo define magistralmente sí, de verdad lo que más llama la atención por allá arriba es que vamos por la vida gimiendo toda la humanidad y toda la creación está gimiendo en un gemido universal pero con dolores de parado ya está dicho todo se engendra y se gime se gime porque se engendra estamos pariéndonos a nosotros mismos para siempre como aquí hemos sido paridos para nosotros medio para nosotros y medio para un mundo que pasa tiempo y espacio que son el marco restringido que tenemos ahora es labor nuestra parirnos a nosotros mismos como nos parió nuestra madre con dolor parirnos a nosotros mismos para la eternidad aquel tiempo sin tiempo y aquel espacio sin espacio donde todos los dolores serán traducidos en felicidad es decir según hemos visto en Cristo que están los débiles y que el mismo sufrió como un débil habrá que decir de esta manera si el hombre y Dios pudieran montar su vida la nuestra nuestra vida si pudiéramos montar nuestra vida yendo hacia adelante a base de felicidad no es nada claro que esta vida feliz nos engendrara una felicidad eterna porque la felicidad es un hecho que se da en cambio si montamos una vida con felicidad e infelicidad con gemidos es cierto que estos gemidos engendran una vida de felicidad eterna porque los gemidos son totalmente nuestros es esfuerzo nuestro si podemos por tanto engendrar una vida eterna sin esfuerzo a lo mejor nos haríamos felices porque la vida eterna sin esfuerzo no será fruto de nuestro trabajo una vida eterna con esfuerzo de aquí significa que estamos pariendo nosotros nuestra propia vida eterna y por tanto el sufrimiento nos deja intuir que así como la alegría total no nos llevaría a la alegría total así el sufrimiento y el gemido ciertamente nos llevan a la alegría total porque la estamos engendrando a nosotros y no se nos da hecha el hecho por tanto de que estemos engendrándonos a nosotros mismos de que no estemos acabados de engendrar supone sufrimiento pero el sufrimiento de la mujer que al dar a luz gime pero se goza porque ha llegado un nuevo hombre al mundo el hombre nuevo de la eternidad con ello con la tesis de San Pablo se ve bien claro otra vez como no se trata de una filosofía ya ven que San Pablo habla de toda la historia humana no es filosofía es la vida mirando la vida de una persona ves más bien que gime que no que goza con lo cual la traducción sería entonces está engendrando y como el engendro de la eternidad ciertamente es una obra nuestra cuanto más gimamos más engendramos y cuanto más engendremos más eternidad tenemos para esto vivió y murió y murió Cristo en tal desespero que incluso llamó a su padre sin darse cuenta de que su padre estaba en él puesto que sentía que lo había abandonado con esto vendió para siempre el dolor y la muerte es decir hizo que el dolor y la muerte del hombre nunca sean externos y que donde parece que se sufre se engendre y que donde parece que se muere nazca la vida este es el dolor seguramente de la vida humana es totalmente positivo en la semana santa estamos celebrando justamente esto un dolor tan vital y tan desastroso que acaba con la vida de un hombre Dios pero que justamente en el momento en que esta vida sumida en el dolor se acaba en ese instante nace el momento más glorioso de la humanidad la redención de los humanos el dolor de Jesucristo si que nos redimió no de una forma como he dicho esencial nos redimió en el sentido de que nos introdujo también en este misterio a través de la cruz se llega a la resurrección y la resurrección es la entrada total en Dios con la alegría del hombre que sabe que esta resurrección la ha obrado él a través de un doloroso parto que ha durado todos los años de su vida al celebrar pues la semana santa celebramos la semana del mayor dolor pero también celebramos el día final de la semana que no es el viernes ni el sábado santo sino el domingo celebramos el día de la resurrección sea lo que sea pues el dolor es ciertamente una presencia de Dios en nosotros en la alegría parece que le vemos y a lo mejor no está en el dolor parece que no le vemos y ciertamente está en los que sufren en los atribulados en los marginados en los pobrecitos en las ovejas negras en los pecadores ciertamente está trabajando en silencio y en dolor Dios con toda su presencia y ahí es donde el hombre se está engendrando para la eternidad espero pues que esta charla al final haya resultado pascual y no de viernes santo y que al final haya sido una demostración de que una demostración no filosófica sino vital de que la vida del hombre es de tal categoría que así como la alegría le hace crecer también el dolor le hace crecer más que la alegría quieren que dialoguemos un poco les felicito la pascua y les deseo una semana santa y les deseo una cruz de viernes santo que sea el altar donde nazca para siempre la vida quieren que dialoguemos un poco o dejamos ya el día ¿Dónde va a haber mis santo el sábado santo? Sí en la piedad este año a las seis